bueno continuando con el vídeo ahora los voy a enseñar cómo se como se coloca el tiempo de este carro ya hemos colocado el tensor el patín la bomba de agua ahora vamos a colocar los engranajes de admisión y el engranaje de el árbol de levas de escape entonces voy a traer los engranajes les voy a mostrar cómo se coloca cada uno quiero que se denle una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal nos apoyen con un comentario y un like muchísimas gracias este bueno continuemos con el vídeo voy a traer los engranajes de leva de escape y admisión bueno fíjense fíjense que aquí tenemos los dos engranajes este vendría siendo el engranaje de escape porque sé que es de escape porque tiene dos marcas tiene una de este lado y tiene una del otro lado sí entonces esta marca es la que nos viene dando el tiempo del carro porque ésta va va colocada en dirección hacia este punto de acá sí entonces esto vendría quedando más o menos así apuntando apuntando así y con la otra apuntando hacia la izquierda donde está el punto amarillo y la otra tiene que coincidir con el otro fíjense que la de la misión trae un solo punto este punto que está aquí este trae un solo punto y no trae punto del otro lado entonces ya les voy a enseñar cómo se coloca esto lo vamos a poner lo vamos a apretar y lo vamos a dejar en tiempo bueno fíjense que ahí he puesto esa marca de este lado y estas dos marcas están coincidiendo aquí le puse este alicate de presión hombre solo para que se sostenga pero dándole una presión muy suave para que no vaya a dañar los retenedores de aceite luego haber hecho esto hay que colocar el pistón 1 en punto muerto superior y que el punto de abajo nos coincida entonces vamos a colocar el punto muerto superior y vamos a ver el punto de abajo fíjense esa marca blanca que está ahí ya hemos puesto el pistón en punto muerto superior y tenemos que dejar esa marca que nos coincida con este sacadito que está aquí con ese ahí el carro está puesto en tiempo ahora procedemos a colocar la correa bueno fíjense aquí tenemos nuestra correa puesta siempre tienen que fijarse cuando vayan a colocar la correa tienen que quedar con estas letras que se puedan leer me entiende porque si la ponen con las letras hacia abajo que ustedes no la puedan leer la correa va a estar trabajando de atrás para adelante entonces la correa no va a durar el kilometraje necesario para el mantenimiento para el próximo mantenimiento de este vehículo y va a pasar lo mismo se va a volver a reventar la correa se van a doblar las válvulas y van a tener un desastre en el motor bueno ya tenemos la correa metida en la bomba de agua en el tensor en el patín y allá abajo fíjense que nos quedó completamente ahí en tiempo y acá abajo también lo tenemos en tiempo entonces cuál es el secreto de esto aquí el tensor hay el tensor tiene dos agujas si lo ven entonces cómo se tensa esto hay que apretar la bomba de agua con una llave especial y mirar que esas dos agujas nos coincidan si queda muy apretada daña los tensores y si queda muy suelta se salta la correa entonces tienen que darle el temple exacto para que no vayan tener ningún problema entonces con una llave especial se le da vuelta a la bomba de agua se aprieta y queda en el sitio que necesitemos vamos a darle vuelta y les muestro cómo queda el tensor ya después de apretada la bomba de agua bueno fíjense que ahí ya apretamos nuestra bomba de agua colocamos un alicate por la parte de atrás y la fuimos apretando y fíjense miren donde quedaron las agujas del tensor quedó una sobre otra se fijaron bueno queda una sobre otra quedaron nuestros puntos de tiempo ahí bien puesto sí y quedó nuestro punto abajo quedó totalmente en tiempo bueno entonces ahora lo que hacemos es retirar retirar nuestras piezas ajustamos la bomba de agua y le damos vuelta a ver cómo se siente el motor sí señores le hemos dado vuelta al motor con la correa puesta fíjense que nos quedó completamente en tiempo miren las agujas del tensor donde están están puesta una sobre otra y nuestro punto abajo quedó perfecto así se coloca el tiempo de este y